A gila y la novilla por la huella el cabresterá Póngale amor al camino y olvides tu camarero Mañanita, mañanita Que canta junto a la aurora Con tu brisa pura y fresca, con tu brisa pura y fresca Me siento a palma y mapo Mañanita, mañanita Palomita, palomita Párate con atención Recibe cuatro palabras de este pobre corazón Palomita, nube de agua La luna le dijo al río que no Párate con atención ¿Por qué las siete cabrillas están esperando? Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Caballos traigas sabanas Serás jefe más franca Te trajiste de mi tierra Vuelveme a llevar allá Vuelveme a llevar allá Caballos traigas camino La huella de mi destino Lleva rumbo al chaparrán Es el viento que se lleva Lo mejor de mi cantar Lo mejor de mi cantar La huella de mi destino Lleva de mi destino Já te revolutionary Y aquí me ha pare Lo mejor de mi destiny Hacer mi amor